El cafecito temprano, Carolina. Miren, en los momentos que nos tomamos el café, brindar por la Reina del Caribe. Y por el Banco Popular. Y tú lo que haces, vamos a ganar un premio de una docu-serie, de un documental de comunicación. Ríos de Vida. Es el documental a partir del libro de los Ríos de la República Dominicana, domingo, martes, que hace el libro. Una joya, una joya de él. Es lindísimo. Una joya de él. Lindísimo, sí es. Felicitaciones al Banco Popular y a la Reina del Caribe. Que Oscar lo ponía difícil a partir de un juego primero que se perdió. ¿Eso era un paseo que debieron darle a ese juego que se perdió? No, yo le explicaba, porque en esos días, la pasada semana, Eduard había dicho un par de veces que habíamos clasificado, yo decía, no estamos clasificados, y le explicaba a Freddy un día fuera del aire, cómo yo voy a difícil clasificación, porque República Dominicana había perdido de República Checa el primer juego. Y República... ¿Era el más fácil? No era el más fácil necesariamente, pero era, digamos, de lo que debía ganar sí o sí, porque República Dominicana estaba, supongo que subiría en el ranking, nueve, en el mundo, y en el grupo tenía dos países con un ranking inferior, como Serbia, que era número uno, y China, que era cinco y local. Sí. Y nos faltaban esos dos partidos por jugar. Yo le decía, bueno, el fin, le decía a Freddy, el fin de semana se definirá, pero hay que ganar todos los juegos que son duros. Yo le decía a Freddy, incluso con uno que ganemos, me lo encuentro mucho, y tenemos chance, pero ganaron los dos, complicado, y a las muchachas lo ganaron los dos. A Serbia, el país número uno del mundo en el ranking global, y a China, que es el número cinco de anfitrión y dos potencias en voleibol, y la reina del Caribe se clasificaron. Líderes del grupo para sus cuartas olimpiadas, que serán en París en el año 20-24, el próximo año. Así que, felicidades a nuestras chicas. Enviarle un abrazo solidario, don Freddy, a nuestro estimado Isidro García.